Sí, gracias a Dios y al DICRIM por el trabajo que han venido realizando. Le dieron seguimiento, nosotros pusimos la denuncia, el DICRIM le dio seguimiento y en el día de ayer fue a presar a la persona. ¿Cómo fue el robo? Explícanos, refrescanos el momento. Bueno, en ese momento cuando ocurre el robo, yo estoy en Santo Domingo trabajando. Mi esposa también se encuentra fuera de la casa porque también estaba trabajando y esa persona fue a mi casa y rumpió dos puertas, volteó a la casa con los de abajo para arriba y ya un desastre total, se llevó dinero en efectivo, se llevó prenda de valor, se llevó dos relojes míos buenos que me los trajo mi hermano de Estados Unidos y la casa, yo te voy a mandar las imágenes para que tú veas cómo él dejó la casa con los de abajo para arriba y lo que queremos es que la justicia ahora haga su trabajo porque la policía lo hizo y ahora queremos que la fiscalía tome medidas con ese tipo de personas que andan haciendo daño a las personas de trabajo. ¿Dónde ocurrió este robo? Eso fue en Los Jardines, tercera etapa que ocurrió ese robo. ¿De quién se trata? Lo conozco, le dicen un nombre, Papo Taveras. ¿Y todos los sustraídos, a cuánto asciende más o menos? Bueno, en efectivo, en efectivo habían 107 mil pesos en mi casa. ¿Lograste recuperar? Bueno, nada, nada de eso, fue, imagínate, fue el día 11 y yo ayer vengo a la presa. Tú te imaginas, entonces, pero, como entendemos, ya la policía hizo su trabajo, ahora vamos a parar para que la fiscalía tome medidas con ese tipo de personas.